hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren súper bien hoy estoy súper emocionado porque te voy a enseñar a crear un sencillo pero fantástico cartel de estilo retro en photoshop así que no te vayas a mover de ahí porque ahora mismo te voy a enseñar cómo hacerlo antes de comenzar con este tutorial recuerda que te dejaré todos los materiales en la descripción del vídeo algo que también te quiero mostrar en las dimensiones de este documento para que tengas un resultado similar al mío ahora que sabes esto ya podemos comenzar así que seleccionar el documento de la modelo y la separaremos del fondo simplemente utilizando la herramienta de pluma seleccionar el modo de trazado y ya estamos listos para hacer la selección no necesitamos hacer un recorte perfecto ya que estamos creando un efecto de ilustración vintage cuando tengas hecho tu trazado simplemente posiciona te dentro de este y haz clic derecho ahora seleccionamos hacer selección simplemente pulsamos en ok en esta nueva ventana para separar a la modelo del fondo solamente lo que tenemos que hacer es pulsar control más j para duplicar esta selección vamos a renombrar esta nueva capa y finalmente la convertiremos en un objeto inteligente ahora arrastramos la capa de nuestra modelo a nuestro documento principal ajusta la este nuevo documento pulsando control más t para transformar vamos a crear un título llamativo para nuestro póster así que seleccionamos la capa fondo y la herramienta de texto ahora escribe el mensaje que tú desees te dejaré el link de esta fuente en la descripción del vídeo para que puedas utilizarla una vez hayamos escrito nuestro texto vamos a seleccionar la capa de nuestro sujeto y vamos a agregar un ajuste de blanco y negro de esta manera vamos a desaturar nuestra composición pero como queremos que el texto si tenga color vamos a hacer una selección de este manteniendo la tecla control pulsada y haciendo clic en la miniatura del texto seleccionamos la máscara de capa y como podrás ver ahora tenemos como color de fondo el color negro así que simplemente pulsa control más delay para rellenar del color de fondo para deshacer la selección pulsa control más de ahora ya podemos abrir y localizar la carpeta con los materiales que hemos descargado esto lo haremos desde la pestaña de archivo y pulsamos en abrir aquí encontrarás un motivo de textura retro lo seleccionamos y damos clic en abrir nuevamente ahora nos dirigimos al icono de ajustes y aquí seleccionamos motivo si buscamos dentro de la biblioteca de los motivos encontraremos esta nueva textura simplemente selecciona la primera que nos aparece ahora podemos pulsar en ok para cerrar y cambiamos el modo de fusión de este motivo a superponer ahora que ya tenemos nuestra primera textura vamos a agregar una nueva creando nuevamente un ajuste de motivo y en la textura que hemos descargado selecciona la segunda para crear esta especie de patrón de punto antes de ajustar esta textura nuestra imagen vamos a cambiar el modo de fusión a mezcla definida ahora ya podemos ajustarlo mejor dando doble clic en el ajuste de motivo y cambiaremos el valor de la escala para que se ajuste a nuestra imagen cuando lo tengamos ya podemos pulsar en ok lo que haremos a continuación será agregar un poco de color a nuestra composición y para eso te dejado en los archivos que ha descargado una paleta de colores así que vamos a cargarla en nuestro photoshop para eso la seleccionamos y pulsamos en abrir ahora dirígete a la pestaña de muestras y si no la tienes visible ve a la pestaña de ventana y aquí selecciona muestras como podemos ver ahora tenemos esta nueva carpeta que pone colores retro y para darle color a nuestra composición vamos a ayudarnos de un mapa de degradado así que lo seleccionamos y lo aplicamos a nuestra composición selecciona la máscara de capa de nuestro ajuste haz clic derecho y pulsa en eliminar máscara de capa vamos a abrir el editor de color de este mapa de degradado que se encuentran las propiedades y seleccionamos el color negro hacemos clic y tomamos la primera muestra luego seleccionamos el color blanco hacemos clic en color nuevamente y seleccionamos la siguiente muestra pero recuerda que tú puedes utilizar los colores que desees una vez lo tengamos ya podemos pulsar en ok para validar los cambios en este caso queremos aplicarle solamente este color a nuestra modelo así que lo que haremos será hacer una selección de nuestros sujetos simplemente manteniendo la tecla control pulsada y haciendo clic en la miniatura y a continuación con nuestro mapa de degradado seleccionado creamos una máscara de capa haz clic en un espacio en blanco para restaurar los colores frontal y de fondo y a continuación creamos un nuevo ajuste de mapa de degradado esta vez es para darle color al fondo elimina la máscara de capa de este ajuste y ahora ya podemos tomar las muestras de color que deseemos en este caso tomaré la tercera y cuarta muestra estas muestras de colores solamente queremos aplicarse la al fondo así que haremos una selección de la modelo nuevamente creamos una máscara de capa la seleccionamos y pulsamos control más y para invertir los colores de esta máscara de capa de esta manera los colores solamente se verán en nuestro fondo pero también está cubriendo el texto así que tendremos que hacer una nueva selección del texto y ahora con nuestra máscara de capa seleccionada pulsamos control más delay para rellenar del color de fondo o simplemente rellena de color negro pulsa control más de para deshacer la selección no pienses que se me olvidado porque dentro de los motivos habían tres texturas así que vamos a agregar esta última textura así que la seleccionamos pulsamos en ok para validar y simplemente cambiamos el modo de fusión a trama para terminar vamos a ajustar el contraste de nuestra composición y esto lo haremos utilizando el ajuste de blanco y negro que agregamos al principio simplemente mueve los tiradores para conseguir el efecto y el contraste deseado